París, Francia, AFP, el fundador de Amazon, el estadounidense Jeff Bezos, se coronó como el hombre más rico del mundo, arrebatándole el prestigioso título al creador de Microsoft, Bill Gates, según la lista de grandes fortunas que publicó la revista Forbes este martes. El creador del imperio Zara, el español Amancio Ortega, cayó al sexto puesto, tras bajar dos posiciones por delante del empresario mexicano Carlos Slim, que ocupa la séptima posición, una menos que el año pasado, el fundador de Amazon logró destronar a Gates. AFP, Jeff Bezos, de 54 años, le arrebató la corona a su compatriota de 62 años gracias a un aumento de 59% de las acciones de Amazon en el último año, que prácticamente multiplicó por dos su fortuna, valorada en 112.000 millones de dólares. 97.400 millones de euros, el genio de la informática, hoy más conocido por su fundación centrada en temas de salud y educación, se tendrá que conformar con el segundo lugar, con un patrimonio estimado en 90.000 millones de dólares, 73.000 millones de euros. El también estadounidense Warren Buffet, descrito por Forbes como, uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, conserva el tercer puesto y cierra el podio, 84.000 millones de dólares o 75.240 millones de euros, le sigue el francés Bernard. Arnault, el dueño del imperio del lujo LVMH, que se convierte en el europeo más rico, con una fortuna estimada en 72.200 millones de dólares, 58.600 millones de euros, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se encuentra en quinto lugar. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de 33 años, cierra la lista de las cinco mayores fortunas del planeta, con 71.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares más que Ortega y 3.900 millones más que Slim. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los más grandes perdedores de la clasificación de este año. El mandatario, que amasó su fortuna en el sector de bienes raíces, cayó de la quingentésimo cuadragésimo cuarto posición a la septingentésimo sexagésimo sexto. Su riqueza ahora está valorada en 3.100 millones de dólares, 400 millones menos que hace un año, Trump ha reducido su fortuna rápidamente. A Faye que bajara hasta el décimo sexto puesto para encontrar a la primera mujer de esta lista, Alice Walton, la heredera de la cadena estadounidense de supermercados Walmart, con 46.000 millones. Detrás de ella se encuentra otra heredera, la del imperio de la belleza L'Oréal, François Bettencourt-Meyers, con 42.200 millones, y mucho más atrás la alemana Susana Claten, BMW, con 25.000 millones. Dos millonarios chinos entraron también por primera vez entre las mayores 20 fortunas del mundo. Ma Huateng, dueño del gigante de Internet, Shenzhen, que se corona como el hombre más rico de Asia, y Jack Ma, el fundador del gigante chino del comercio en línea Alibaba. Estos son los 10 hombres más ricos del mundo. 1. Jeff Bezos 112.000 millones, Estados Unidos 2, Bill Gates 90.000 millones, Estados Unidos 3, Warren Buffett 84.000 millones, Estados Unidos 4. Bernard Arnault 72.200 millones, Francia 5. Mark Zuckerberg 71.000 millones, Estados Unidos 6. Amancio Ortega 70.000 millones, España 7. Carlos Slim 67.100 millones, México 8. Charles Koch 60.000 millones, Estados Unidos 8. David Koch 60.000 millones, Estados Unidos 10. Larry Ellison 58.500 millones, Estados Unidos 2. En esta nota, fundador de Amazon gana Jeff Bezos lista de hombres más ricos Forbes. Chau.